Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Como que duele, entonces no estamos ahí Pero si te vas hacia la tristeza, si te vas al coraje Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Podría darle como una cosa más fuerte Es que ya sé quién se la va a... Ay, a una de las exnovias Entonces ahí podríamos... Déjame te borro esto nomás para que no nos estorbe Y que no me confunda yo Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Eso puede ser ¿Cómo lo hizo usted? Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Lo peor que he vivido Y no está tan alto para nada Pero sí te da como un poco más de fuerza ¿Te parece bien? Repítelo otra vez, vamos a ver Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Lo que tú me hiciste es lo peor... Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Si te acuerdas cuando hicimos la de usted Se me llevó a la vida Cuando repito notas Lo que estoy haciendo es como hacer, como señalar Como serín, así como tú Entonces por eso no le meto más notas a la melodía Para no suavizarla o hacerla más bonita Sino ser como repetitivo Lo que tú me hiciste es lo que tú me hiciste Y hasta como que me imagino el Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido No, por favor